El Espíritu Santo El Espíritu Santo Vamos a empezar este estudio que está interesante, todo es interesante, desde luego bendito es el nombre de Yahweh Y bendita es su preciosa Torah Aleluya Bueno, este tema está basado en Segunda de Reyes Y simplemente algunas cosas ustedes ya las saben, ya las han estudiado Entonces yo lo que quiero es, tomé de Segunda de Reyes el capítulo 1 Recuerden que Acaf como murió, lo vimos hace 8 días, recuerdan Entonces Ocosías venía siendo hijo de, ¿qué rey? De Acaf, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿O no estamos de acuerdo? Bueno, ahora Voy a dictarles un resumen Y después leemos el Atanaj Y entonces vamos a entenderle todavía mucho mejor El rey Ocosías, dice el Atanaj Ustedes nada más anoten las ideas No anoten puntos y comas, así como yo lo voy diciendo, nada más anoten la idea Cayó por una ventana de su palacio Una ventana, un enrejado, digamos, que cubría la ventana de la sala de su estancia Entonces estaba en la parte superior, porque si no, no dijera, cayó Ahora, Ocosías veneraba a Val, no a Yahweh Él veneraba, él adoraba a Val, no a Yahweh Fue uno de los reyes de Israel Y un rey también perverso Como todos los que hubo en el Reino del Norte Y él estaba, lógico, como cayó De una altura, pues, suficientemente, probablemente, no sé, 5 o 6 metros Él envió mensajeros a Ecrón A Ecrón, nada más póngale Ecrón Él era una ciudad filistea Como Asdón, Ascalón, Ecrón, etcétera Esas ciudades de Ecrón, ya lo ministré hace mucho tiempo Las tomaron primero los filisteos Por la incredulidad del pueblo de Israel Nada más hago un paréntesis Por la incredulidad del pueblo de Israel Por andar vagando 40 años por castigo de la vaca 2 Que fue justo, aleluya, todo lo que hace el Eterno es justo Los filisteos se les adelantaron y tomaron esas tierras Y formaron fortalezas como Ecrón Pero Ecrón le pertenece a Israel Como Gaza ahora Ahora, lo grave aquí de Ocosías es que Mandó a sus mensajeros a consultar a un ídolo A un dios pagano A Balzebú Y a Shohamashia le reprenda El dios de las moscas Ahora, así como en la religión católica romana Hay varias advocaciones a los santos y a las vírgenes De todo tipo, etcétera Balzebú Y a Shohamashia le reprenda Que es el dios de las moscas Es otra, digamos Otra forma de deidad Es decir, es el mismo Bal Pero es otra forma masculina No femenina, sino masculina De adoración a Bal Entonces, desde ahí nace Y desde antes todavía nacen Que un solo ídolo pagano Tenga varios nombres Y se le adjudiquen varias cosas No sé si me estoy dando a entender ¿Sí? ¿Los varones? ¿Me pueden contestar? Omen Ahora Entonces Lo que caracterizaba a Balzebú Es que tenía O se supone, pues, perdón Se creía que poseía Poderes de sanidad Por eso manda el rey Ocosías Directamente a esa deidad Es decir, a ese ídolo No lo mandó a otra deidad Sino directamente a ese ídolo Bueno, sabemos que solamente la sanidad La da Yahweh Bendito es su nombre ¿Quién es Yahshua Mashiach? ¿De acuerdo? Entonces, este rey Ocosías Era tan apóstata Que consultó No a Elohim Sino a un ídolo De piedra Ahora, veamos que está haciendo actualmente La casa de Israel Que sigue metido en la religión tradicional Y en cuanto cristianismo Ha creado O ha inventado Más bien el hombre Es lo mismo, hermanos Es lo mismo No consultó a un ídolo No consultó a un ídolo No consultó al verdadero Elohim El malaj de Elohim Mal traducido como ángel Digamos ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ahora, aquí Elías intercepta ya a los mensajeros del rey Ocosías entre Samaria y Ecrón Es muy importante eso Entre Samaria y Ecrón Entonces, la deidad de esta falsa pagana estaba en dónde? En Ecrón Por eso iban los mensajeros hacia allá Iban de Samaria Que era la capital del reino del norte ¿Sí? ¿De acuerdo? Y iban hacia Ecrón Para consultar a ese dios pagano Entonces Fíjense muy bien hasta dónde llega la Rajem del Eterno Eso sí quiero que lo apunten Así Ahora sí con puntos y comas Aunque Ocosías buscaba una respuesta de Bal Sebú Yashuagamashi la reprenda Recibió una respuesta del Elohim vivo y verdadero Fíjense muy bien que Rajem tiene el Eterno Aunque Ocosías, el rey Ocosías Buscaba una respuesta del dios pagano Balsegú Recibió una respuesta del Elohim vivo y verdadero ¿Sí? ¿Amén? Empiezo a leer Segunda de Reyes, capítulo 1 ¿Lo tienen, amados? ¿Sí? Después de la muerte de Acap Se rebeló Moab contra Israel Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa Que tenía en Samaria ¿En dónde estaba la casa? Y estando enfermo envió mensajeros y les digo Ir y consultar a Balsegú El Elohim, perdón, dios de Ecrón Si he de sanar de esta mi enfermedad Entonces el Malaj de Yahweh Ahí está el Malaj Habló a Elías Tisbita Anoten Tisbita, por favor Porque ha habido muchas preguntas de los amados aquí Que por qué se le dice Elías Tisbita Ahorita va a quedar aclarado todo Diciendo Levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria Y diles No hay Elohim en Israel Que vais a consultar a Balsegú Dios de Ecrón Por tanto, así ha dicho Yahweh Del hecho en que estás no te levantarás Sino que ciertamente morirás Y Elías, el yajo, se fue Cuando los mensajeros se volvieron al rey Él les dijo ¿Por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron Encontramos a un varón que nos dijo Id y volveos al rey que os envió Y decirle Así ha dicho Yahweh No hay Elohim en Israel Que tú envías a consultar a Balsegú Dios de Ecrón Por tanto, del hecho en que estás No te levantarás De cierto morirás Entonces lo que yo decía Que el rey Ocosías Buscaba una respuesta de Balsegú Pero recibió una respuesta de Elohim mismo De Yahweh Y esa respuesta está en el verso 6 ¿De acuerdo? Pueden anotar respuesta Del Elohim vivo y verdadero Yahweh Sebaot Verso 6 ¿De acuerdo? Y también Está la respuesta En el verso 16 Ahora, ¿por qué estoy mencionando esto? En el verso 16 Lo vamos a leer Cuando pueda yo leer Me dice Nonomén Y le dijo Así ha dicho Yahweh Por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Balsegú Dios de Ecrón No hay Elohim en Israel Para consultar en su palabra No te levantarás Por tanto, del hecho en que estás Sino que de cierto morirás Ahora Estos dos versos El 6 y el 16 Podemos decir que el Eterno lo sigue haciendo ahora mismo Mucha gente va a consultar a sus vírgenes A sus santos Etcétera, etcétera Y reciben respuestas directamente de Elohim Antes de nuestro Elohim vivo y verdadero Yahweh Sebaot Yashua Mashiach Antes de llegar a esos centros Y muchos han oído la voz de Elohim Escuchen lo que voy a decir Muchos han oído la voz de Elohim Eso en el espíritu Y han dicho ¿Pero qué voy a hacer allá? ¿Qué voy a hacer allá? Si eso es de palo Hace 8 días Tuvimos bastantes visitas También de Amado Zaguino Y tenemos bastantes visitas Y nos da mucho gusto Un hermano Me dijo acá en la oficina Yo rezaba mucho a una imagen Y también me lo dijo una hermana Yo rezaba mucho a una imagen Pero dije Pero si esto es de piedra ¿Qué me va a contestar? ¿Quién le habló? Yahweh Si no sé si me doy a entender ¿Por qué consultas a eso? Si no te pueden responder Lo tienes que cargar No te mira Ni huele Ni nada Como dice el Salmo 115 ¿Qué te va a responder? El Eterno está haciendo eso Ahora mismo Y le pedimos a la vaca 2 Que lo haga mucho más Por su inmensa rajamín Para que sea rescatada La casa de Israel Aleluya Pero este rey Estaba tan ciego Ya Que ese es el colmo De la apostasía Ahora No buscó El rey Ocosías No buscó A un profeta De Elohim Yahweh Porque sabía Que se le opondría O sea El apóstata Sabe lo que hace El que es necio No se busca A un profeta De Elohim Porque sabe Lo que le va a responder Entonces A ver El segundo de reyes Aquí en el mismo capítulo En el verso 5 Dice Cuando los mensajeros Capítulo 1 Verso 5 Lo tienen Cuando los mensajeros Se volvieron al rey Él les dijo ¿Por qué os habéis vuelto? Entonces Ellos le respondieron Encontramos a un varón Que nos dijo Ir y volvemos al rey Que os envió Y decirle Así ha dicho Yahweh No hay Elohim en Israel Que tú envías A consultar a Basebú Dios de Ecrón Por tanto Del hecho Aunque estás No te levantarás De cierto morirás Entonces Él les dijo ¿Cómo era aquel varón Que encontrasteis Y os dijo Tales palabras? Ellos les respondieron Un varón Que tenía vestido De pelo Aquí vamos a aclarar Muchas cosas Y ceñá sus lomos Con un cinturón De cuero Entonces Él dijo Es Elías Tismita A ver todos El siete por favor Omen Y ellos le respondieron Un varón Que tenía vestido De pelo Etcétera ¿Verdad? Ok A la idea Es esta No busca Alguien Que sabe Que está mal No busca A un profeta De Elohim Alguien que está Viendo pornografía En internet Alguien que está Haciendo tracalerías Truanerías En sus negocios Etcétera No va a buscar A alguien A un ungido De Yahweh No Va a buscar Al mismo diablo O a un representante De ¿Por qué? Porque sabe Lo que se le va a responder Sabe La persona sabe Que está mal Pero a veces Llega el colmo De la cegadez Por eso El banner Que se puso En Facebook De la que gilago Soy paz Ahora Aquí los mensajeros Están dando su reporte Están dando su reporte Y estaban cumpliendo Con su obligación Ocosías Sabía Quién era Elías Quién era Elías Porque Elías Elíahu Se había opuesto A sus padres Y por qué Él sabía Por qué Se había opuesto Elíahu A sus padres Que era Quién eran Perdón Acab y Jezabel Él sabía Por qué Es decir Que todavía Hay un Poquito En el corazón De cada persona Que niega A nuestro Elohim Y su bendita Torah Hay un poquito En su corazón De Razocinio Por así decirlo De que saben Que están mal Y que no tienen Que consultar Ningún profeta De parte De Elohim Yahweh Porque saben Lo que les va a responder Ellos lo saben Ahora Aquí el vestido De pelo No es un vestido Como una vestimenta Como la de Juan El Bautista Yohanan Ben-Sakariyahu Es un vestido De pelo De cabras Anótenlo Eso ya lo vimos Es el clásico Silicio De cabras negras Ahorita explico El por qué ¿De acuerdo? Sí Su cinturón De cuero Para detenerse La vestimenta Entonces no era Una ropa agradable Era una ropa Áspera Era una ropa De silicio ¿Se acuerdan Que ya ministramos Hasta con fotografías Eso? Sí ¿Omen? Cuando dijimos El sol se pondrá Como tela de silicio Eso es lo que Vestía Elías Él no vestía Con piel de camello Etcétera Con pelo de camello Perdón Como Elías Como Juan El Bautista No Ahorita vamos a aclarar Varias cosas Ahora vamos a ver Eship A Génesis En el principio Así se llama el libro Bereshit 37 Y tú que eres nuevecito Puedes consultar El canal de YouTube Shalom 132 Si hay personas Que hablan inglés El canal Yacos Well Para que Vayan aprendiendo Desde el principio Desde el principio 37 En el verso 34 ¿Sí lo tienen? Entonces Yacob Rasgó sus vestidos Y puso ¿Qué? Cilicio Sobre sus lomos O sea Pelo de cabra Negra Y guardó luto Por su hijo Muchos días A ver el 34 Omen Eso es lo que Vestía Elías Y había una situación Del por qué Pero vamos primero A segunda de Samuel En el 3 Vamos para allá Segunda de Samuel Capítulo 3 Y en el verso 31 Cuando dice La Tanaj Ceñios O ceñirse Es vestirse Vestirse con Quitarse la ropa Que la persona Traía Y ponerse pelo De cabra ¿Sí? ¿Tienen Segunda de Samuel 3 31? Esto ya lo ministramos También está grabado Y filmado Entonces dijo Dawid A Joab Y a todo el pueblo Que con él estaba Rasgad vuestros vestidos Y ceñíos O sea vestidos De silicio Pelo de cabra Y haced duelo Delante de Abner Y el rey David Iba Iba detrás Del féretro Bueno Ahora esto Ya quedó ministrado Ahora Atención Mucha atención Amado Zahín ¿Quién está atento hoy? La vestimenta De Elías Era un recordatorio De lo que ministraba La vestimenta Del profeta Elíahu Era un recordatorio Pero lo vamos a poner Un recordatorio Visual De lo que él Ministraba ¿Qué ministraba? Arrepentimiento Sí Entonces La vestimenta En el caso De Elías De Elíahu Era un recordatorio Visual Del arrepentimiento Que predicaba Él Como profeta De Yahweh Al pueblo Él ministraba Arrepentimiento Al pueblo Vuelvanse Al Elohim Vivo y verdadero Yahweh es un hombre Dejen de adorar a Bal Sí La vestimenta De Elías ¿Qué representa? Un recordatorio ¿Qué? Visual Es decir Que la gente Cuando veía Ya sabía Lo que iba a ministrar No sé si me doy a entender ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora Quiero Dar un pequeño Paréntesis aquí Miren En el caso A ver Vamos a Tantito A Primera de Reyes Diecisiete Vamos para allá Amados Sajim En Primera de Reyes Vamos hacia atrás Un poquito Primera de Reyes Diecisiete Primera de Reyes Diecisiete Uno ¿Sí? Entonces Elías 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 Tisbita Que era de los moradores De Galad Dijo a Acab Acab Vive Yahweh El ojín de Israel En cuya presencia estoy Que no habrá lluvia Ni rocío en estos años Sino por mi palabra Entonces eso ya quedó Ministrado ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora pongan Por favor Pongan Tisbe Tisbe T de tío Y latina S de sargento B grande E de Ernesto Tisbe De Galad Él era de ahí Por eso entonces era Elías Tisbita Tisbe De Galad ¿Sí? ¿Sí se la entendió? Muy bien Ahora Vamos a Segunda de Reyes Ahora vamos a Segunda de Reyes En el capítulo 2 ¿Sí? ¿Recuerdan aquí? Entonces Él vestía así Pero no por eso Dejaba de usar talit El manto de oración Con los cipsip ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sí tienen Segunda de Reyes? Dos ocho Tomando Elías su talit Su manto Su talit Lo dobló Y golpeó las aguas Las cuales se perdieron A uno y a otro lado Y pasaron ambos por los secos Eso y también ya quedó ministrado ¿De acuerdo? ¿Omen? Ahora Vamos a Marcos Vamos para allá Por favor Vamos Al Brit Hadashah Bendito es el Abacadosh Aleluya En el capítulo 1 Vamos para allá En el capítulo 1 Y vamos a leer del verso Del verso 4 Si Lo tienen Marcos 1 Verso 4 Al 8 Dice Hacia Tevilá Entonces eso es lo que le da Semejanza A la vestimenta De Eliyahu Alrededor de sus lomos Y comía langostas Y comía langostas Ahorita vamos a ministrar sobre eso Y miel silvestre Y predicaba diciendo Viene tras mí El que es más poderoso que yo Aleluya A quien no soy digno De desatar Encorvado La correa de su calzado Eso ya lo he ministrado Yo la verdad Les he dado Tevilá con agua Pero él va a hacer Tevilá Con el Oaxacodes ¿De acuerdo? Ahora Si aquí dice Langostas Que es lo que comía Hago otro paréntesis Dentro del mismo paréntesis Que es lo que comía Yahshua Gamashia dijo Antes de ello Que Yohanan Era el mayor profeta De todos ¿Eso lo dijo? ¿Sí o no? Pero él no hizo Llover fuego Él no hizo Muchas cosas Como lo hizo Moshe Como lo hizo Liyahu Pero por entonces ¿Por qué dice Yahshua? Y Yahshua dice bien Porque es el ojín Yahshua dice eso Que Yohanan es el mayor Porque todos los profetas Valga redundancia Profetizaron Pero Yohanan Vio a Yahshua Anoten eso Por eso es el mayor Él lo anunció Como diciendo Les presento A Aleluya Yohanan es el mayor Porque todos los profetas Valga redundancia Profetizaron sobre Yahshua Pero solamente Yohanan Lo vio ¿O acaso lo vio Zacarías? ¿Isaías? No Yohanan lo vio ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora Déjenme Antes de ir A lo de las langostas Porque ha habido Muchas preguntas De los nuevecitos Dicen ¿Qué? ¿Cómo? Si eso es No es kosher ¿Cómo? Entonces vamos Primero A Mateo 11 Perdón que los lleve De aquí para allá Pero hay que aprender más Aleluya Mateo 11 Verso 8 Ahora Quiero hacer una aclaración Con este verso ¿De acuerdo? Si tiene Mateo 11 Verso 8 ¿O qué saliste a saber? Está hablando Yahshua Dice A un hombre cubierto De vestiduras delicadas Aquí Los que llevan Vestiduras delicadas En las casas De los reyes Están Entonces La piel de camello Significa Algo no delicado También es áspero Pero no tan áspero Como la de silicio Pero deja No deja de ser áspero Anoten eso No deja de ser áspero ¿Cuál es el mensaje Visual Que daba a entender Yohanan Estamos siendo Impuros Ante el Eterno Hay que arrepentirse Anoten eso Por favor Amados Estamos siendo Impuros Ante el Eterno Entonces Elías Vestía así Era el recordatorio Visual De que se tenía Que hacer Teshuvah ¿Sí? Pero aquí Ya había una cosa Todavía mayor Él estaba Anunciando A Yahshua Hamashiach ¿Sí? Y entonces Él decidió Vestirse así Porque era un Recordatorio visual De decir Estamos siendo Impuros Porque el camello Es kosher No No estamos Siendo aptos Para el Eterno Y el Eterno Ya está aquí Yahshua ¿Omen? Anoten eso Por favor Es muy importante Que lo anoten El que no anota Después se le olvidan Las cosas Al menos que tengas Una mente Una mente Súper brillante ¿Sí? Bueno Ahora ¿Qué comía Elías? Langostas Vamos a Levítico Once Vamos a Vayikra Levítico Once Bendito es Yahshua Mashiach Bendito es El Abacadosh En Levítico Once Encontramos Los alimentos Aptos Y no aptos Es la bendita Toda de nuestra Logia En la que Habla ¿De acuerdo? Entonces En el Verso Veintiuno De Levítico Once Y el Verso Veintidós Está hablando De cuatro Clases De langostas Que se podían Comer O sea Permitidas Por la Torá Anótenlo Y ahorita Lo leemos Anoten mejor Primero Amado Sahin Había cuatro Tipos De langostas Que se podían Comer Según La Torá Había Roja Anótenlo Había Amarilla Anótenlo Había Gris Y había Blanca Y tenía Que tener Piernas Aparte De sus Patas ¿Sí? Cuando terminen De anotar Es muy Importante Que anoten Amados Sahin ¿De acuerdo? Ok Entonces A ver Vamos a ver Levítico Once Tien Baicra Once Verso Veintiuno Pero esto Comeréis De todo Insecto Alado Fíjense Pero esto Comeréis O sea No dice Que no se Deba Comer Pero esto Comeréis De todo Insecto Alado Que anda Sobre Cuatro Patas Que tuviera Piernas Además De sus Patas Para saltar Con ellas Sobre la Tierra Estos Comeréis De ellos La langosta Según su Especie El langostín Según su Especie El argol Según su Especie Y el agap Según su Especie Estoy hablando De roja Amarilla Gris Y blanca Ahí las Tienes Pero actualmente Ya no Existen Actualmente Ya no Existen No hay Forma De distinguir Ya ese Tipo De langostas Actualmente Ahora Pecaría Juan el Bautista Por comer Este tipo De langostas Si la había En su Tiempo Todavía No Porque lo Dice la Torah ¿De acuerdo? Amén Ahora Podemos Considerar También Que en Israel Sobre todo En Judea Hay un Árbol Anoten Lo que se Llama Algarrobo 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 En Judea Y su Fruto Es muy Parecido A una Langosta Es muy Parecido A una Langosta Entonces ¿Qué comería Juan Yohanan Ben Sacaría Juan el Bautista Para que se Entienda Para los Nuevecitos Si comía Langostas Según Levítico 11 21 Y 22 Estaba Bien No estaba Rompiendo La Torah Era un Cohen El Amén Y dos Si Hay la Suposición Entonces Que comiera El fruto Del Algarrobo Que parece Langosta Pero hay La duda Ahí Está bien También Se podía Comer No sé Si me Di Entender ¿Qué Realmente Comía Hasta la Fecha No se Sabe No se Sabe Si era Una Cosa O Era Otra Pero si Fue Una Cosa O Otra No Iba A Quebrantar La Torah Siendo El Profeta Mayor Si me doy Entender Como el Eterno Iba Permitir Que Alguien Que Comiera Inmundo Lo Fuera Anunciar No sé Si me Doy Entender Aquí El Cordero De El El Que Quita El Pecado Del Mundo Bendito Es Yashua Mashiach Bueno Entonces Quedó Claro La Vestimenta Del Yahu Quedó Clara Vestimenta De Yohanan Hagan Arrepentimiento Es un Recuerdo Todo Visual El Yahu Juan El Bautista Estamos Siendo Impuros Estamos Siendo Impuros También Es Áspera Por eso Dice Yashua Que No Es Una Vestimenta Delicada Porque También Raspa Amén Ahora Continuamos Vamos A segunda De Reyes Amados Sahin Vamos Para allá Entonces No Vestían Igual Porque Siempre Hay Esa 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 Tendencia De Que De Creer Que Que Vestían Igual Vestían Igual En Cuanto El Tipo De Mensaje Que Daban Si Y La La Piel De Todas Maneras O Más Bien Las Vestimentas De Todas Maneras Rasposas Bueno Ahora Quiero que vayamos Antes Por favor Perdóneme Quiero que vayamos Antes a Neemías Vamos Para allá Vamos a aprender Un poquito Más Bendito Es el Abacados Neemías En el Capítulo Nueve Anótenlo Y en el Verso Uno El Profeta Neemías Ya también Está Filmado Y Grabado En El Canal De youtube Shalom 132 Y Ya en El canal Yacos Well Primeramente El Eterno En inglés Se van A ir Subiendo Poco a Poquito Los Audios Con el Trabajo De todos Los Amados Ajín Fuera De Shabbat Desde luego Bueno Tienen Neemías 9 1 En el Día 24 Del Mismo Mes Se reunieron Los Hijos De Israel En Ayuno Y Con Cilicio Otra Vez Y Tierra Sobre Sí A ver Todos Ahora vamos Hacia Jeremías 6 Verso 26 Jeremías 6 26 También El El Profeta Del Libro Del Profeta Jeremías Ya está En el Canal De Youtube Salón 132 Y Primeramente El Eterno Prontamente Si no es Que ya Está En el Canal Yacos Well De Youtube No en La Página Sino En el Canal Los Videos Van A Estar Lógico En Los Canales De Youtube Bueno Aunque Las Páginas Gracias Al Eterno Está Haciendo Un Trabajo Entre Todos Muy Bonito Y Eso Es Lo Que Me Gusta Que Todos Estemos Trabajando Rápido Cada Quien Lo Que Sabe Hacer Para Que Haya Link De Una Página A Otra De Un Canal De Youtube A Otra Etc 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 Entonces Las Personas Puedan Tomar Suficiente Alimento Bendito Es Yahweh Si Tienen Jeremías 626 Hija De Mi Pueblo Ciente De Silicio Y Revuelcate En Ceniza Ponte Luto Como Por Hijo Único Llanto De Amarguras Porque Pronto Vendrá Sobre Nosotros El Destruidor Entonces Era Luto Hacerte Shuba Hacerte Shuba Volviendo A la Vestimenta De Elías Y De Juan El Bautista De Yohanam Vamos Otra Vez A Segunda De Reyes Amado Sahin Y Yo voy A leer El Verso Nueve Segunda De Reyes Uno Nueve De Acuerdo Luego Envió A él Un Capitán De Cincuenta Con Sus Cincuenta El Cual Subió Donde Él Estaba Y Aquí Que Él Estaba Sentado En La Cumbre Del Monte Anoten Eso Cumbre Del Monte Subrayen Y El Capitán Le Dijo Barón De Elohim Anóten Lo De Barón De Elohim El Rey Ha Dicho Que Desciendas Y Eliyahu Respondió Y Dijo Al Capitán De Cincuenta Si Yo Soy Barón De Elohim Subrayen Barón De Elohim Descienda Fuego Del Cielo Y Consúmate Con Tus Cincuenta Y Descendió Fuego Del Cielo Que Lo Consume A Él Y A Sus Cincuenta Tremendo Está Esto Ahora Muchos Piensan Que Esto Es Exagerado De Parte Del Elohim No El Eterno Es Justo Vuelvo A Repetir Muchos Piensan Porque Vamos Hay Cada Comentario De Todo Tipo Que Esto Fue Exagerado De Parte Del Elohim En El Cristianismo Se Oye Cantina De Barbaridades Nosotros Somos Mesiánicos Seguimos La Torá Creemos En Yahweh Yahshua Hamashia Pagó Por Nuestros Pecados Entramos A Todos Los Pactos Cumplimos Con El Shabbat Las Benditas Fiestas Aleluya Yahweh Yahshua Uno Ahora Uno Son Ahora Entonces Muchos Piensan Esto Fue Una Respuesta Muy Exagerada Mira Que Hay Cada Comentario Pero La Respuesta Es No No Que Quería El Rey Ocosías El Rey Ocosías Quería Arrestar A Elías Y Matarlo Porque Era Hijo De Acab Recordemos Todo Esto Anótelo Anótelo Amado Zagin Anótelo El Rey Ocosías Ok Quería Darle Una Fiesta Tu Crees Eso El Rey Ocosías Quería Arrestar A Elías Y Matarlo Y Arrestarlo Primero Como Pero Él Era Varón De Elohim Amén Ahora Aquí Dice En el Verso 9 Que Elías Estaba En la Cumbre Del Monte Y Esto Fíjense Muy Bien Esto Tuvo Que Haber Recordado Al Capitán Que Llevaba Los 50 La Victoria De Elías En el Monte Carmel Carmelo O sea De Alguna Forma Por Algo Se Puso Ahí Elías No Tanto Por Miedo No Tanto Por Miedo Sino Por Estrategia De Que En el Monte Carmelo Hubo La Victoria Para Yahweh Porque Yahweh Es Victorioso Siempre Aleluya Bueno Ahora Aquí Lo que Llama La Atención Es Que El Capitán Reconoció Que Era Un Barón De Elohim Lo Leímos Así ¿Verdad? En Segunda Reyes 1 11 Dice Volvió El Rey A Enviar A Él Otro Capitán De 50 Con Sus 50 Y Le Habló Y Dijo Barón De Elohim Surrayen Otra Vez El Rey Ha Dicho Así Desciende Pronto El 12 Y Le Respondió El Yahu Y Dijo Si Yo Soy Barón De Elohim Te Das Cuenta Es La Misma Respuesta Del Primero Si Yo Soy Barón De Elohim Descienda Fuego Del Cielo Consúmate Con Tus 50 Descendió Fuego Del Cielo Lo Consume A Él Y A Sus 50 Ahora En La Tanaj Anoten Esto Amado Sahin Por Favor En La Tanaj Barón De Elohim Significa Profeta Barón De Elohim Significa Profeta Ahora ¿Qué es Un Profeta? Un Adivino? No La Gente Ha Confundido Eso Piensan Que Adivinan Cosas Del Futuro Eso No No Tiene Nada Que Ver La Gente Lee Mal La Biblia No Sabe Nada De Eso No El Barón De Elohim Entonces Barón De Elohim Quiere decir Profeta Profeta Es El Que Atalaya Al Pueblo Arrepentirse Por eso Se vestía Así El Yahu Por eso El Profeta Juan El Bautista Yohana Me Sacra Yahu De acuerdo Si Amen Entonces A ver Cuando Dice Aquí En el Verso 12 Y Él Respondió Y Le Respondió Elías Perdón Y Dijo Si Yo Soy Barón De Elohim ¿Por Que Otra Vez Le Dice Eh Va La Red Por Segunda Vez Aquí Barón De Elohim Soy Se Está Reconociendo Que Él Es Barón De Elohim Entonces Muestra Que Esta Frase Anótenlo Es Importante Porque Está Está Por así Decirlo Lo voy a decir Así Con estas Palabras Para que Se Entienda En Juego La Reputación Divina Anótenlo Con esas Palabras Perdónenme No Encuentro Otras Está En juego La Reputación Divina No sé Si Si Me doy Entender Ahorita Explico Entonces Cuando alguien Se dice Profeta Y está Haciéndole Al payaso Está Vituperando Vituperando Perdónenme El nombre De Yahweh Porque El Eterno No Necesita Que Nadie Lo Defienda Pero Pero Vamos A Lo Se Estaba Jugando Acá Por así Estaba En juego La Reputación Divina Entonces Y la Reputación De Elías Como Siervo De Elohim Entonces En pocas Palabras El mensaje Aquí Es este Pónganlo Entre signos De interrogación Acaso El rey ¿Acaso El rey Es más Que Yahweh Acaso El rey Es más Que El profeta Anótenlo ¿Acaso El rey Es más Que Yahweh Claro Que No ¿Acaso El rey Es más Que El profeta Claro Que No Aunque Fuera Un rey Justo El profeta Está Arriba Porque Es Varón De Elohim Si Y es Profeta El rey Su Función Es Valer Redundancia Reinar Etcétera Etcétera No es Atalayar Al pueblo Y el profeta Si El profeta Si ¿De acuerdo? Si Ahora Al mandar Fuego Del cielo Era Esto Era un Recordatorio De Yahweh Sebaot A Ocosías Que Él Es el rey Soberano No sé Ahora ya vamos Armando más El tema Entonces El mandar Fuego Del cielo Era un Recordatorio Al rey Ocosías Que Yahweh Es el Rey Soberano Y que Ocosías Debía Someterse A Yahweh Por eso Mandó fuego Si Algunos Se han Confundido Algunos Se han Confundido Y dicen Bueno Es que Es que Era un Holocausto Etcétera No 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 Tiene Nada Que Ver Eso No 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 Por favor No 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 Tiene Nada Que Ver Eso Que Holocausto Agradable Sería Ese Para El Abacados No 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 Era un Recordatorio De De Que Yahweh Es Rey Soberano Aleluya Y Que Ocosías Debe Haberse Sometido A Yahweh Y Al Profeta De Yahweh Ahora Precisamente Porque Elías Elías Era un Varón De Lojín Un Hombre De Lojín El Fuego Consumió Al Capitán Y A los 50 Y Al Capitán Y A los Otros 50 Porque Elías Era un Varón De Lojín Entonces A ver Las Palabras De Un Profeta Están Avaladas Por El Mismo Rojaco Desde Yahweh Quien Es Yahshua Hamashirah De Acuerdo Si Amén Ahora En El Verso 11 Si Ustedes Ven Esto Dice Volvió El Rey A Enviar A El Otro Capitán De 50 Con Sus 50 Y Le Habló Y Dijo Varón De Lojín Entonces Ellos Reconocían Que Si Estaba Mandado Por Yahweh Pero Por Eso Puse En El Título La Necedad De Los Apóstatas Porque El Capitán Y Los 50 El Capitán Y Los 50 Todos Eran Apóstatas Estaban Sirviendo A un Rey Apóstata Si Se Entiende ¿Verdad? Entonces Vean Como Aquí El Capitán Y Los Dos Capitanes Pues Dicen Varón De Lojín El Rey Ha Dicho Pero Es Que El Profeta Está Arriba Del Rey Si Cada Quien En Su Lugar Cada Quien En Su Lugar Por Así Decirlo Para Que Se Entienda Amados Preciosos Hay ministerios Que El Eterno Delega A Cada Quien De Acuerdo Bueno Ahora Elías Aquí Le Recuerda Al Segundo Que Era Varón De Elohim Entonces Fíjense Muy Bien Dice En El Once Volvió El Rey A Enviar A El Otro Capitán De Cincuenta Con Cincuenta Y Le Habló Y Dijo Varón De Elohim El Rey Ha Dicho Así Desciende Pronto Y Le Respondió El Y Y Dijo Si Yo Soy Varón De Elohim No Está Poniéndole En Duda Si Yo Soy Varón De Elohim Es Como Cuando Decimos En Español Creo Que Así Va Pasar Pero Como Que La Palabra Creo La Hemos Confundido Como En Pregunta Como En Interrogatorio Si Yo Yo Creo Que Va A Venir Pero Como Que Lo Ponemos En Interrogación Pero Creo Es Afirmativo Si Se Entende Verdad Creo Creo Que Va A Venir Creo Ya Es Afirmativo No Es Una Pregunta De Acuerdo Si O Ben Bueno Ahora Este Segundo Evento Para Los Que Les Gusta Notar Este Segundo Evento Sucedió Para Que El Primer Evento No Se Viera Como Algo Ocasional Si Por Eso Ya Muchas Ves Repite Las Cosas Dos Veces Entonces Este Segundo Evento De Consumir Con Fuego Desde El Cielo Bendito Yahweh Al Capitán En Su En Cuenta Sucedió Para Que El Primero Evento No Se Viera Como Algo Ocasional Sino Que La Diestra De Yahweh Estaba Actuando Aleluya Bendito Es El Abacadosh Ahora Vamos Con El Verso Trece Volvió A Enviar Ahí Está Hablando Volvió A Enviar Eso De Que Habla Necedad Necedad Por Eso El Título Del Tema Es La Necedad De Los Apóstatas Volvió A Enviar Al Tercer Capitán De 50 Con Sus 50 Y Subiendo A Que El Tercer Capitán De 50 Se Puso De Rodillas Cuidado Aquí Ya le Dio Temor Delante Del Del De Verón De De Te Te Ruego Que Se De Valor Delante De Tus Ojos Mi Vida Y La Vida De Estos Tus 50 CIEVOS Y Aquí Ha Descendido Fuego Del Cielo Y Ha Consumido A Los Dos Primeros Capitanes De 50 Con Sus 50 Sea Estimada Ahora Mi Vida Delante De Tus Ojos De Acuerdo Ahora ¿De Que habla el verso 13 y el verso 14, anótenlo por favor habla de que el corazón del rey Ocosías se endureció más, te acuerdas cuando endureció el faraón su corazón pero fue Yahweh, Yahweh mismo permite eso para que la gente se pierda ante sus rebeliones el corazón de Ocosías perdón, de Ocosías se endureció y entonces por eso es otra vez la necedad, volver a enviar un tercer capitán, pero vamos analicemos, volvió a enviar significa necedad, significa ceguera, significa total apostasía significa endurecimiento total del corazón Amén ahora, este tercer capitán era un capitán que sabía quién era Elohim, Yahweh entonces se sometió por eso se puso de rodillas tembló, imploró por su vida ¿de acuerdo? sí sabía perfectamente que Elías era varón de Elohim y pidió lo voy a decir así para que se entienda misericordia pidió compasión rajamín muchas compasiones por su vida ahora la Tanakh nos deja claramente que este hombre es un rescatado entre los apóstatas si lo hizo por miedo mira, tú y yo nos arrepentimos muchas veces o la gran cantidad de personas se arrepienten por miedo porque les venga un juicio por esto por no ir al infierno pero nos arrepentimos ¿sí o no? o te arrepentiste porque eras muy bueno no, entonces si fueras bueno entonces ¿para qué venía Yahshua? ¿verdad? no no, no, no entonces aquí este tercer capitán uno uno rescatado entre tantos miles de apóstatas que vivían en el reino del norte entonces él sabía este capitán sabía que el fuego había descendido del cielo por parte de Yahweh ¿de acuerdo? eso es muy importante anotarlo entonces por lo tanto ¿qué nos está hablando a ti y a mí esto y a todos acá? si ya contamos con otro canal de YouTube Yacozuel para puro inglés hacer mano de él ¿por qué? porque entre tanta gente se van a rescatar al más Yahshua los va a rescatar pero tenemos que actuar ¿cómo? no somos Elías pero tenemos que actuar diciendo arrepiéntete arrepiéntete este Shubá ¿de acuerdo? Yahshua viene pronto el verso 15 entonces el malag de Yahweh dijo a Elías desciende con él no tengas miedo de él y él se levantó y descendió con él al rey entonces tenía miedo o no tenía miedo una cosa es tener cobardía y otra cosa es tener precaución el sabio ve el peligro y huye dice Mishle proverbios entonces no era cobarde Elías ¿de acuerdo? sí 16 y le dijo así ha dicho Yahweh por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Balsebub Dios de Ecrón no hay elogín en Israel para consultar en su palabra no te levantarás por tanto del hecho en que estás sino que de cierto morirás ahora voy a leer el verso 18 el 17 y murió conforme a la palabra de Yahweh que había hablado Elías el Yahú reinó en su lugar Joram en el segundo año de Joram hijo de Yosafat rey de Judá porque Ocosías no tenía hijo eso es importante los demás hechos de Ocosías no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel entonces la muerte de Ocosías estaba ya desde el verso 4 vamos a 2 Reyes 1 4 la muerte de Ocosías ya estaba determinada el Eterno sabe cuando vamos a morir o solamente él sabe si cuando él toque el shofar nos arrebatará en el atzal en el rescate para salvarnos de la ira si él lo sabe él ya lo sabe pero la gente es muy tonta la gente en estos días de Año Nuevo Romano etcétera va a consultar a los brujos a ver cómo le va a ir en el año qué le va a decir otro bal qué le va a decir nada no le va a decir nada le va a sacar nada más su dinero pero la gente no quiere consultar a Yahweh porque sabe lo que le va a decir en lugar de preguntarle ¿cuándo voy a morir? arrepiéntete le diría el Eterno ¿no? o a través de sus siervos el verso 4 dice por tanto así ha dicho Yahweh del hecho en que estás no te levantarás sino que ciertamente morirás y Elías se fue a ver todos Amén entonces desde ahí ya estaba ya que tenía que morir y la segunda advertencia fue el verso 16 que acabamos de leer y le dijo así ha dicho Yahweh por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Balsebú Dios de Cron no hay eloquín en Israel para consultar en su palabra no te levantarás por tanto del hecho en que estás sino que de cierto morirás dice aquí la Tana que Ocosías no tenía hijo por lo tanto su hermano Joram es muy importante su hermano Joram reinó en su lugar ahora eso sucedió en el segundo año anótenlo en el segundo año de Joram rey de Judá porque tenían nombres iguales por así decirlo en esa época muchos en esa época muchos reyes en esas épocas muchos reyes de Judá y de Israel se llamaban igual tenían el mismo nombre ahora termino con esto amados la necedad de los apóstatas ¿cuál es la necedad? consiste en seguir pidiendo a Dios extraño en este caso este rey que era hijo de Acap y que es Abel no hizo Teshuva y entonces mientras la gente siga enseñando a sus hijos el amor al dinero el amor a los placeres el amor a tener sexo con quien se le ponga enfrente y a Shukamashi reprenda sus Sheidim eso va a aprender la gente pero aquí Ocosías tenía libre albedrío y él podía haber dicho mi papá estaba loco mi madre igual yo voy a adorar a Yahweh pero no no hizo Teshuva entonces es seguir pidiendo a Dios extraño es negar al verdadero elogín el único que nos puede salvar y entonces ¿qué se busca cuando una persona fíjense muy bien ¿qué se busca cuando una persona busca a Dios extraño? se busca y se encuentra la muerte física y desde luego lo más grave se pierde la vida eterna ¿de acuerdo? ahora he mencionado muchísimas veces que no nos desviemos de la verdad quien es Yahshua HaMashiach no nos desviemos de la verdad quien es Yahshua HaMashiach Amado Sahim nunca nos desviemos de quien es Yahshua HaMashiach ¿de acuerdo? ¿anotaron todo? ahora ya sabes por qué se vestía Elías así Toda Gavaz ahora ya sabes por qué se vestía así Yohanan Omen cierra en Sutanach bendito eres Yahweh Sebaot Abba Toda Gavaz por la administración de tu palabra Toda Gavaz por tu palabra Abba porque hemos aprendido más ahora Abba no sabemos nada enséñanos Abba queremos aprender más de ti queremos aprender más de ti bendito Abba los que puedan irse poniendo de pie pónganse de pie Amado Sahim Toda Gavaz Yahshua HaMashiach porque tu Torah tu palabra es hermosa no nos cansaremos de predicar tu palabra Abba toca más almas rescata más almas levanta más varones Abba tú levantarás varones en todo el mundo Abba que te teman Abba que prediquen tu bendita Torah sin fines de lucro Abba sin fines de creerse los grandes rabinos y con una egolatría más alta que cualquier torre de la tierra Abba toda Gavaz por enseñarnos en el nombre de nuestro don Yahshua HaMashiach lo que hemos aprendido hoy de hacerte Shuvah no buscar dioses falsos sino seguirte buscando a ti más y más anhelarte cada día más a ti bendito Yahweh Sebaot Toda Gavaz Yahshua Mochigheino Omen Be Omen ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!